Atención, te gustaría poder aprender a desarrollar tus propios videojuegos en 3D Acerca a tu personaje y se mueva O aprender a animar tu personaje en 3D Animar tus propios modelos en 3D Sin tener la necesidad de realmente animarlos como tal Te gustaría aprender a programar una animación Te gustaría aprender a programar el movimiento de tu personaje Hola perrito, me llamo Santiago Y el día de hoy vamos a hacer un curso En Youtube de como hacer un videojuego en 3D En este curso vamos a ver como hacer que nuestro personaje se mueva Vamos a aprender a hacer que nuestro personaje se anime Vamos a aprender a animar a nuestro personaje Sin hacer mucho esfuerzo y muchas otras cosas mas En este primer video vamos a iniciar aprendiendo a hacer Que nuestro personaje se mueva Y ya después aprenderemos a hacer otras cosas Entonces lo primero que necesitamos es un personaje Eso no me lo esperaba Así que nos vamos a Mixamo Esta plataforma que nos permite a nosotros descargarme un modelo ya hechos Y agregarles animaciones estándar Como movimiento, como salto, etc, etc Ya he grabado un video sobre Mixamo Así que te lo dejo justo en la esquina Te lo dejo en las tarjetas para que lo puedas ver Bien Ok, lo que vamos a hacer es descargarnos un personaje de Mixamo en solo 3 pasos Paso 1, buscamos nuestro personaje en la sección de Characters Y seleccionamos un personaje En este caso, no sé, me gusta este Si le damos Mix Character Paso 2, le damos a agregar una simple animación de, no sé, de estar respirando De estar descansando Entonces vamos a seleccionar En animaciones, idly Espero que así se describa idly Como esta, esta está chévere Y paso 3, vamos a descargar el modelo con esa animación Le damos en descargar FBX for Unity With Skin No sé qué Uniform Y vamos a descargar Bien, ahora que ya descargamos nuestro modelo y nuestra animación Vamos a minimizar esta ventana O bueno, vamos a hacerla más chiquita Para poder arrastrar el modelo A justamente Unity Así, pop Ahora que ya tenemos un personaje Lo único que tenemos que hacer Es, bueno, arrastrarlo hacia la escena Pop, aquí lo tenemos Arrastrado y listo Para tomar acción A tomar acción Ahora lo único que tenemos que hacer Es extraerle las texturas Eso ya lo enseñé en un video previo Así que si quieres ver Cómo hacer para extraer esas texturas Pop, te lo dejo en las tarjetas Bien, ahora lo que vamos a hacer Es hacer nuestro primer código de programación Para que nuestro personaje se mueva Hacia delante, atrás, izquierda y derecha Entonces vamos a primer clic derecho Create Y sí, share script Listo Nuestro proyecto final Queda ya más o menos así Con respecto al script Lo único que vamos a necesitar Para mover nuestro personaje Son dos variedades De tipo float O sea decimal 10.tal 10.5 La vamos a llamar Speed y Speed X Esta va a ser la velocidad Atrás hacia adelante Y esta va a ser la velocidad De rotación Que va a ser que nuestro personaje Rote hacia la derecha O hacia la izquierda Este básicamente nos dice Si presiono la tecla izquierda o derecha Se va a mover hacia la izquierda o la derecha O sea Este Y va a ser 1 Si se mueve hacia la derecha Y menos 1 Si se mueve hacia la izquierda Y con esto lo mismo Pero adelante y hacia atrás Entonces ¿Qué podemos hacer con esto? Primero vamos a hacer que se mueva Hacia adelante o hacia atrás Con esto vamos a manipular El Transform ¿Qué es el Transform? Es simplemente esto Transform Position Entonces vamos a hacer que se mueva Hacia Hacia delante o hacia atrás Con la Y ¿Y cómo hacemos esto? Con esta línea de acá Punto Forward Por Speed Speed es la variable que creamos Por Y Y es esta O sea que si presionamos 1 Entonces Va a funcionar Se va a mover Y por Y Y con esto hacemos lo mismo Pero con la rotación Entonces no es posición Sino es rotación ¿Y qué es lo que queremos? Simplemente queremos hacer esto Que se rota Y Entonces ¿Qué haría más o menos así? Se rota hacia Hacia el eje Y O sea este Por eso es Up A B es Y Por tiempo Por X X es este Y por la velocidad Y con estas líneas cortitas Nuestro proyecto final Que haría más o menos así Tenemos aquí nuestro personaje No olvides agregarle Más o menos nuestro personaje Eso sí Vamos a arrastrar el script Este es nuestro personaje Y este es el suelo Y este es el suelo que acabamos de crear Simplemente ponemos Clic derecho Clic 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 Este Ya lo tenemos Este es nuestro personaje Simplemente le vamos a agregar Dos cositas Un Rigidbody Y un Capsule Collider Y bueno Una cosa más Que es Move El script de Move Que acabamos de crear El Speed Lo ponemos en 5 La rotación en 1 Ya lo puedes variar Como tú quieres Entonces simplemente le damos aquí Add Component Clic acá Clic acá en Add Component Rigidbody 1 Y buscamos Capsule Capsule Collider Y lo vamos a usar Nuestro cubo Nuestro cubo Tiene que tener Rigidbody Y esto Kinematic Y usa gravedad No usa gravedad Y eso es todo Y nuestro proyecto final Quedaría más o menos así Tenemos nuestro personaje Nuestro playa Y cuando lo unimos Hacia adelante Se mueve Y cuando rotamos El rota Con nosotros Y bueno Se nos viene Pero bueno chicos Eso sería todo Por el día de hoy En la próxima clase Vamos a aprender Cómo hacer Para animar Nuestro personaje En 3D Si se está moviendo Que deje de animarse Si se queda quieto Vamos a aprender a saltar Y muchas otras cosas más Así que si te gustó el video No olvides suscribirte No olvides comentar Y sin más que decir Gracias por ver No olvidesals No olvides al olvides Yo no olvides No olvides Y virtue